Street Science, you're on the air, that's music Los mejores Tengo que reconocer He perdido tu amor Que mi más grande error Fue entregarte el corazón Si te quieres marchear Vete y no vuelvas más Aunque te voy a extrañar Otra ocupará tu lugar He tratado de olvidarte Pero no he podido Amarte es mi destino Así Dios lo ha querido Pero ya no Ya no quiero volver A tu lado otra vez De amor no moriré Pero ya no Ya no puedo seguir Con esta herida cruel Que me ha dado tu amor Y es que ya no Ya no voy a esperar Que me quieras amar Como te amo yo Ya me cansé La cuadra Cuando no estás conmigo Al cielo le he pedido Que en tu pecho Que en tu pecho me animes Porque 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 en mi alma tú vives A tu lado otra vez De amor no moriré Pero ya no Ya no puedo seguir Con esta herida cruel Que me ha dado tu amor Y es que ya no Ya no voy a esperar Que me quieras amar Como te amo yo Ya me cansé Ya me cansé